Tu café según tu mes de nacimiento El primero de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo. En este video te decimos qué café es el ideal para ti de acuerdo al mes en el que naciste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video, esperamos les haya gustado. ¡Suscríbete y comparte!